¡Loco! ¡Mira la pata! ¡Masi, loco! Acá estamos filmando... ¡Vámona, eh! Filmando barrio primero de noviembre Estamos filmando el barrio primero de noviembre Actividad social Esos chicos, desamparados Bueno, pero se quieren reinsertar en la sociedad Con ustedes ¡No te caben! ¡No te caben! ¡No te caben! ¡No te caben! Esta es la realidad de estos chicos ¡No te caben! ¡No te caben! Con una punta ¿Nos podés mostrar la punta? ¡No te caben! 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 Bueno, este taller, este es un taller Vamos a escuchar las palabras de la señora rusa A ver, a ver, a ver Escuchamela Silvia está todo bien Poner pausa, poner pausa Vamos a escuchar las palabras de la señora rusa A ver la señora rusa Quiero decir Pausa, pausa para tomar una rica sangriera barra Ay, yo quiero cervecita al menos Silvia Silvia No dejaste, mamá, ya A esta hora ya están jugados los muchachos Bueno, este es un taller Con estos chicos que hemos recuperado Del Hogar Belgrano Ey, ey, ey Qué lindo, qué lindo es este Mujer, tome, culo Qué lindo, acá Acá, un egresado del Hogar Belgrano Quiere que la mujer tome Ey, Fede, mi mamá A ver, este Yo le hago el agua ante el ruso A muerte, papá Chupe un huevo Bueno, estos chicos ¿Eres hecho un pose en jardinería o...? Yo voy a hacerse un pose en el Hogar Belgrano Bien, este, viene un asistente social en el día de hoy Sí ¿Cuál teléfono? No, si no suena Si no me suena Está apagado ¿Cómo el tema? Que vos me hablas Señor, ¿cómo me dijo? Llámame el de Federico Oh Oh Jajaja Pues me hagan, no pague más Jajaja Aquí el señor de Villa Urquiza Salió hace un... ¿Has salido? Un par de minutos Eh, trae una putz Ya no es la gloria Ven, come la putz Silvia, ¿qué sabe de Ramiro? Perrito, trayecta, calamacito, avión, de todos lados Mirá Van a ver música, van a ver música A las cuchillas A las cuchillas Este, domicil primerado A las cuchillas, domicil primerado Eh, salió hace un par de minutos De Villa Urquiza Bueno, acá... Ejemplo para... Acá Acá la que... Arma de corazón Yo soy un mero, un mero, un mero Pero colleto no Es una paz No puede ser No puede ser Ya, ya, ya Ahí está la ruta Yo soy un mero, un mero, un mero Pero colleto no Miguelita Yo soy un mero, un mero, un mero Pero cabeta cumerca Ey, ay, ay Para vos, Lourdes Ey, para vos, Jay Para vos, Silvia Para vos, señora, Carlos Aquí la perra de Frías Eh, el country De Yerba Buena Eh, el ejemplo que pone Miren Filma por favor Los chicos bien Los chicos bien De Yerba Buena No tienen contención No existe la policía No existen los jueces Mirá lo que maneja Litro a litro Son las seis de la mañana Siguen chumpando El tipo este Filma por favor Que la gente vea Que es verdad Lo que estoy diciendo Escuchame, ¿a dónde está la policía? ¿A dónde está la seguridad? ¿A dónde está la seguridad? No podemos tener gente así No podemos tener gente así ¿A qué les parece? No es justo El ejemplo que ponen estos chicos Fíjate el chico que tiene al lado Ahí al lado Fíjate Este hombre mayor Viene enseñando a tomar Un chico bien Un canto De Yerba Buena Te está enseñando a tomar A sacriaduras Eh, acá mirá No hay seguridad En la provincia Salud con la perra fría 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 Yo no te quiero dedicar a vos Que me estás mirando que me vas a bajar en Facebook esto es lo más hermoso que hay en la vida comer un asado con los amigos compartir conmigo increíble no es mejor bajame Facebook no me interesa cuántos puntos vienen pero eso es lo mejor que hay un amigo un asado un hijo un hijo gente como ustedes chicos lindos vos también dices chicos lindos chicos lindos para vos tibas que está en la casa está poco frazada frazada 4 que son puma de bengala y te come el pinocho cagate no es nada mejor que esto chupa un fernel escucha música comparte con los amigos y los hijos chau 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 chau